Pero aquí hay una situación, comadres, fíjense, yo les he comentado en varias ocasiones que no soy devota a todo lo que es magia, predicciones y todo eso, pero... No, vos sos fan del niño prodigio. Sí, es mi superamigo, pero yo, por ejemplo, yo lo he dicho siempre abiertamente, pero sí les tengo respeto. Y aquí les vamos a presentar cómo el niño prodigio, el 10 de julio, le predijo a la venenosa que iba a salir del programa, que venían cambios laborales. Eso lo hizo apenas hace 19 días. Adelante. Tu carta de la derecha. Dice que tiene que haber un equilibrio. Tendrás que dejar algo para equilibrarte. Yo sé que en la vida uno puede hacerlo todo. Vas a cambiar hasta incluso de gente, mucha gente que están contigo, pero vas a subir a otro step en tu vida que lamentablemente gente van a tener que irse de tu vida, pero no es por nada malo. Si no, eso es parte de tu crecimiento, pero lo vas a tener que dejar, pero para bien y tiene que ver a nivel de trabajo. No sé si tiene que ver con el show o qué, pero vas a tener que tomar una decisión, pero lo tuyo va hacia arriba. Quiero que tu mamá me la cuide mucho, siempre ese cariño que tú me le das esa buena energía, porque tu mamá también. Tú me dijiste ahorita que Dios es tu amuleto, yo lo sé, pero tu mamá también es tu amuleto. Algo se termina, que te lo digo yo aquí, niño prodigio, en tu vida, pero es para tu bien, porque ahora viene como otro, otro cambio allá arriba. Y tú lo sabes muy bien, porque tú sabes que todo lo que yo te he dicho, le ha atinado. Bueno, y recuerden que ella usó a Walter Mercado para decir las traiciones que había tenido de sus compañeros, que todos dicen que hablan con ella, pero no hablan con ella, ¿eh? Bueno, pues, aquí que siempre te traemos los hechos y los personajes de las historias, tenemos a El Niño Prodigio, ¿cómo estás, mi querido? Hermoso, precioso, sé que te está yendo súper bien en tu programa de YouTube. Gracias por acompañarnos. Niño, ¿qué viste cuando le tiraste las cartas a Carolina? Bueno, ustedes me conocen y como mi querida Betty Stein, siempre dice, yo no creo en estas cosas, pero soy devota a un niño, que es El Niño Prodigio. Gracias, mi querida, por esta devoción. Y yo sé que en el fondo, en tu corazón, tú crees en mí. No, a ver, yo creo en ti, yo creo en ti como amigo y eso, lo que pasa es que yo en esas cosas... Ella te niega en público, en privado, te consulta todo hasta cómo hacerme brujería a mí. Lo quiere, lo quiere... Yo creo que como en el programa, porque yo vi que se terminaba ese ciclo para ella. Aunque, señores, yo le voy a decir algo. A ella ahora es que le va a ir mejor que nunca. Ella yo la veo en algo muy grande, como se lo dije en esa misma predicción, yo dije, no te preocupes por eso, usted le va a hacer un let it go. Le salía también algo de tristeza, donde yo no quise... Porque yo respeto, y ustedes me conocen mucho, yo respeto y nada, una persona que yo le invito a un programa. Esto me entiende que me da esa confianza. Yo vi algo también sobre su mamá. Incluso en ese mismo show, si lo pueden ver completo, yo le digo, cuida mucho a tu mamá, porque yo vi tristeza por el lado de tu mamá. Después, al rato, ella dice que su mamá está enferma y todo eso. Entonces, todas esas cosas se le dieron a ella. Pero no estén con ella. Yo siempre le he atinado. Hay muchas personas que yo le he atinado mucho, que es a Jennifer López y a ella misma. Cuando ella se termina el show que ella hacía antes en Escándalo TV y todo eso, en ese show, yo le digo, ya no te preocupes, que yo te veo sentada otra vez haciendo lo mismo de chisme, pero ahora van a ser varias personas. En este caso, yo la veo a ella en un programa que le va a ir muy bien. Y yo te lo estoy diciendo, agarren a esa muchacha, porque ahí yo veo algo, algo, no sé qué es lo que viene con ella, pero va a ser mejor para ella. Recuerden que la vida y ciclos que terminan. Y se te cierra una puerta y se te abre otra. Incluso en People en Español, se pueden entrar el este lunes pasado, tiré las cartas, que yo sé que ustedes también quieren saber sobre eso, y vi que venía mucho problema para ese show. Y te acabo de decir que el show se va del aire. Tú estás diciendo, Seriani, y yo espero que no, que eso no se dé, porque creo que es un show muy bueno, donde hay personas que necesitan su trabajo. Pero ese show, sí, el niño prodigio lo ve en la cuerda floja. Ah, yo le di tres meses. ¿Vos cuánto le das más o menos? No, no, no. Yo te digo que yo no estoy diciendo que ojalá se resuelan, pero ahí van a haber muchos problemas. Incluso hay cosas que pueden haber como de demanda, que espero que no, que si la producción, la gente que se encargan de esos shows, que arreglen eso, porque el niño prodigio cuando ve, lo ve. El día que yo no veo nada, ustedes me conocen, que yo no soy de la revista, yo vivo en Babilonia, yo no sé ni qué artista está pasando, ni que ustedes mismos se dan cuenta siempre de eso, que cuando me dicen, háblame de Polán, me dicen, ¿quién es esta? Sí, porque yo vivo en otro planeta, pero cuando siento algo que mis seres me dicen, le mando de consejo que resuelvan toda esta situación, porque aquí no se va a tratar como de, ay, que yo quiero ganar dinero. Es como, mira, tú me hiciste eso, pues yo te voy a hacer esto. Yo creo que deben de llegar como a un acuerdo, como amigable, para que no haya problemas, pero creo que hay cosas que llegan a su fin, y toda la vida es estrategia, cuando viene a ver una estrategia, porque la gran empresa que se ve detrás de una chiquita, que es lo que yo estoy mirando, quiere ya formar su propio show, y quiere sacar a esta chiquita del medio. Entonces puede hacer que todo eso se se hizo para ahí. Mi niño prodigio, no sé si tengas otra pregunta, porque yo te quiero hacer una pregunta de otro tema. ¿Tienes alguna pregunta del mismo tema? No, no, está muy claro. Bueno, nos queda claro que acertaste en esta predicción que le hiciste apenas hace 19 días. O sea que estamos hablando que se lo dijiste a ella 14 días antes de los hechos. Correcto. Bueno, ahora hay una situación aquí con la señorita Laura, no sé si tengas ahí tus cartas para que nos digas. Aquí están. ¿Qué está pasando? Con esta demanda que tiene con el ex Cristian Suárez, que va a estar en minutos con nosotros aquí en Chimeno Light, una demanda fuertísima, una pelea campal, pero ¿cómo termina esto? ¿Qué es lo que ves? Vamos a ver esto con gracias a todos los mis Cristian Suárez. Mira, yo ni sabía que estaba pasando esto. Bueno, dame los nombres completos. Laura Bozzo. ¿Cómo se llama realmente la persona? Laura Bozzo y Cristian Suárez. Laura Bozzo, Cristian Suárez, lo hace mucho, lo hace maravilloso. Me dice mi serie que aquí hay una rabia, una cosa de hace tiempo. Aquí hay algo como que quiere explotar. Una, dos y tres. ¿Cuál de esas tres cartas? Vamos a tomarla del centro. Dice mi ser de luz que me habla que aquí hay una rabia. Aquí hay rabia como de quiero darte golpe. De quiero, viene, mira. Según los cartas, dice que aunque está la crisis, aunque está toda revolución, toda la cosa, después viene como una paz, viene como una tranquilidad. Si esa mujer sale aquí que quiere como meterlo preso, no sé quién es que está acusando a quién, pero del lado aquí lo que me sale es la mujer que quiere como que pague algo, como que pague algo. Esa persona, este hombre como que se detiene. Dice, no, yo no hice esto. Después viene aquí como una expectativa, como que va a venir como un revolú, que va a venir, que me imagino que es lo que está pasando ahora mismo, pero después lo que le sale es como que todo eso se arregla. Incluso aquí, no sé, puede que hubo algo por ahí como para sonar, como cuando alguien quiere sonar, cuando alguien quiere que hablen de ella. Una pregunta. Le podemos hacer, te puedo hacer una pregunta al respecto ahorita que estás con las cartas. Él quiere que se le pague 16 años de indemnización porque trabajaron juntos en equipo, vivieron en Amasiato, aunque no estuviesen casados las leyes de todos los países, la mayoría de América Latina protegen a estas relaciones. ¿Le va a entregar dinero, sí o no? A Cristian. Bueno. Aquí lo que te digo es que llegan como a un acuerdo, porque me sale la palabra paz, me llega como a un acuerdo, puede ser que sí, pero no esa cantidad de dinero. No veo esa cantidad de dinero. Ok, va a ser por dinero. Incluso, incluso algo veo como firmado. Hay algo como que esa mujer como que se protege de algo. No sé qué, como si ella tuviera como algún papel firmado o tiene algo como que la protege. O cuando viene a ver muchos de los, si tiene algún tipo de bienes, muchos de los bienes no están a su nombre. Yo no veo aquí que, ni si no veo tampoco que haga mucho dinero para dar. Te lo juro. No siento. Niño, muchas gracias. Y nada, te reconocemos que en este caso realmente fuiste muy acertado con Carolina, que por alguna razón también te consultó. Estaría ya viendo que venían varias cosas, varios problemas. Y nada, let it go, let it go, let it go. Muchas gracias. Y no le hagas caso a lo que dijo. Let it go. No le hagas caso porque a él le gusta meter cizaña entre nosotros. Si te gusta el niño prodigio, yo sé que te gusta. Me encanta. Te mandé la nota para que lo llame. Me encanta. Porque es tu amiguito. Yo sé, pero no le hagas caso. Es la nueva Charity. Le gusta ponerme a pelear, ¿ok? Vas a ver, o no, que te va a lograr. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.